¿Qué chingados? Estamos en Cuba. Estamos en Cuba. Esa mujer vi en un cuartito. Pero tenía un cuartito. El cuartito se le cayó. No le quieren ver con un niño con problemas. Mira las condiciones de esa cama. Ya tú. ¿Tú crees que eso sea una cama donde tú puedas dormir con tu hijo? Así mismo. ¿Qué es la puerta de la cama? 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 Me parece que ese niño no tiene perro y nada. No, 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 no. ¿Cuándo vamos a ir con la maricona de paso? Un solo cama a la calle y el pato está no cabe. ¿Qué es la puerta? ¡Gracias. Un solo cama a la calle. ¡Qué es la puerta de la disputa! Un solo de Kate area. ¡Gracias! A la vuelta de la爷 overturned. ¡Gracias! ¡Gracias!